¡Pedazo de invento la gaseosa, macho! Es pelotera la tierra, ¿eh? Pero pelotera, pelotera. ¡Ya te digo! ¡Qué moderno todo! ¡Y qué bien pensado! Abuelo Esquimal, abuela Esquimal, padre Esquimal, madre Esquimal... ¿Y qué lechacitas hace aquí un tío de negro? ¡Cómo para volver a casa! ¿Qué? ¿Es única jugadita? Bueno... Pues nada, abuelo, abuela, padre, madre y niñita. ¡Familia de Esquimales! No te emociones. Chino, china, chinito, negro, negrito. Full de negros chinos. Venga, levantando el capadentro. Que la momia ya debe tener lista la paella. Esquimales de su 할�ía, el beso de esto. ¡No te emociones! ¡Celababa, married! ¡Vamos allá! Gracias.